Nosotros lo que queremos hacer es educar al sistema inmune para que reconozca una parte del coronavirus en este caso, para que de esa forma cuando el coronavirus entra como una infección viral, nuestro sistema ya estaba preparado para reconocerlo como extraño y entonces impide que la enfermedad progrese. Otra de las posibilidades para decir que tienes que reconocer de este virus se ha ido a por esta proteína S, que es particularmente importante en el funcionamiento de cómo el coronavirus nos infecta y se propaga. Del coronavirus lo que queremos es que cuando entre, porque al final nos infectamos igualmente con la vacuna que sin la vacuna, lo que consigue la vacuna es que la infección no progrese y que por tanto se quede en la primera, de alguna manera, barrera. Entonces que no consiga replicarse ese virus dentro nuestro y entonces genere todas estas, bueno, aparte de la sintomatología propia de una infección respiratoria, luego la complicación posterior con estas neumonías bilaterales que parecen ser el gran problema.